La última palabra es aquella que queda para siempre. Es como un soplo que apaga las velas de los recuerdos. Que se esculpe en el corazón de improviso. Como una roca desnuda al final de un sendero florido. La última palabra. La última palabra. El color de tus ojos en un día muy distante de mi vida. Como el calor de tus labios. Como la caricia de tu pelo. Más toda el agua del mar no podría apagar el fuego de la última palabra. De la última palabra. Más si te hubieses quedado un día, si tú hubieras comprendido lo que eras para mí, cada día, las horas y minutos de mi vida, me lo habrías dicho igualmente. Dime, lo habrías dicho igualmente. La última palabra. La última palabra. Que para ti duró un segundo. Y para mí, una vida. Que para ti duró un segundo. Y para mí, una vida. Solo por este hilo de esperanza que tal vez es solo una ilusión. Continúa el camino con mi compañía. Una compañía fuerte, tenaz, fiel. La única cosa eterna que me has dado tú. La última palabra.